Señoras y señores, con ustedes, directamente desde Maracay, Venezuela, el Gordo Funky. Me catalogo como un Gordo Funky, siempre ando con los compis, oyendo Ron, DMC, JC, Craig Mack, Pugli enemy, donde quiera que me paro yo se vende mi, hay muchos negros en el game del rap, pero Caboob y yo en vivo somos Kobe Shaq, salto a la tarima como si tuviera un bondi, caso a los que hay mames como cocodrilo Dundee, Walter Blondie, muevan su pompis, mucho Kush OG, ya tu sabes homie, niggas you know me, I'm a big fat, el gordo mas pesado del hip hop, check it, hace baile a verga y ahora valgo por dos, ahora ya no se enojo, no, tengo lleno de listas grandes bitches, se firman en el baño haciendo chichis, y sacaría sitchis, mi flow es sanunaki, ha hecho lo que nunca con mis pantalones khaki, la mami dicen papi, retégame tu pasaporte, compi, soy un Gordo Funky, ey, siempre ando con una belleza guelda, porque soy un Gordo Funky, broadcasting, te veo un Gordo Funky, soy un Gordo Funky, eh, 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 oh ¡Vamos! ¿Qué dice mi gente? Yo soy el gordo Funky, pero el muñeco no es real, directamente de Maracayo, Venezuela, mi hermano DJ Moonreal los controles, para que se vacilen esto, ok, yeah, ¿cómo dice? Hey, hey, hey So fresh, so fresh, motherfucker Chilling relajado y muy feo para las fotos, nino So fine, so fresh, motherfucker He's working on the streets when you see me like that Dile So fine, so fresh, motherfucker Grabe mi suña capela con un flow que tiene poco So fine, so fresh, motherfucker 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 So fresh Saludos para todos los hermanos que me van a ordenar por internet y me van a tener en su casa Yo soy la figura coleccionable del gordo Funky a capela De Maracayo en la escuela, bebé Y 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 Unos dicen que no, pero yo digo que si, que me juego de rap Verdadero, sencillo, aparte de rimar, y saber escribir Si no domines las calles, no les sale Yo, un saludo para mi hermano Dino Supa Como, hey, se prendió la rumba, vele en el rumba Ahora quiero ver a lo que va a ser la curta Moviendo la derecha mismo con la curta Tú quieres rap, simulidad, hey, se prendió la rumba, vele en el bumba Todos los conviven que me tumban esta curta D-K y bunra, está mezclando como nunca Y sobra la curta, pa' que la haga turda Tengo una pregunta, aquí no ponen tazos Quizás alguna cumbia no, como que es bumba ¿Qué te pasa bunra? Si no me la vacilan Yo no tengo la culpa, que sea alguna impulsa Pero como que me indulta, bueno, me disculpa bunra Es que aquí todo el mundo está como que se fuma una lumpia Y tú no entiendes eso entonces, hazme la fucking pregunta Porque esto es como antes, sí, y son las cultas de atorrante Esto es un concierto para pura gente cáncer Así que salte, si eres un ignorante Rumba, se prendió la rumba Ahora quiero ver a lo que va a ser la curta Moviendo la derecha mismo con la curta Tú quieres rap, simulidad, hey, se prendió la rumba Vele en el bumba Ahora quiero ver a lo que va a ser la curta Estaba moviendo la derecha mismo con la curta Tú quieres rap, simulidad, hey, dime 10, 10, yo Es para que invito a unos hermanos, un invitado especial aquí Que se vacile esto, hermano Por favor, llégate Aquí está el hermano Háblale, no adiós Háblale, hermano He comido un Pedro Z, que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como madre Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango He comido un Pedro Z, que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como madre Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango Con el truco de la flota magicamente le transporto por otro mundo Mi princesa está con el marido siempre andamos Nunca lo hago siempre con Rit Siempre andamos en un vacilón bebiendo pilas de ron Escuchando Biggie Somos los reyes de la ciudad Así que mami déjate llevar Sáate ready que me como una estrella En dos minutos te cago pa allá Diles el loco que no te andes fastidiando Que yo soy el que te recata desde cuando Me comí un peco sec que compré en el bar Subí otro nivel y ahora vuelo como mar Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango Me comí un peco sec que compré en el bar Subí otro nivel y ahora vuelo como mar Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango mira mundra donde está el porro que yo estoy ya hace rato hermano tu no lo has visto mario? seguro? mundra mi porro smoking 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 porro chapulín smoking 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 tabú es de serio mundra me hago una mente contigo menor smoking 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 ay mundra mi porro tabú es de serio ay la mano háblale mario por ahí hay más invitados especiales estoy arrecho porque ayer antes de irme a dormir dejé un porro debajo de la almohada de repente me he despierto buscando mi porro y resulta que ahora no hay nada quien se buscó mi marido cuál es la falta de respeto yo soy un tipo tranquilo educado honrado y con nadie me meto la marimba me agrada tanto como la empanada yo no peleo pero por un porro me puedo hacer contra apuñalada agua smoking 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 man ojo rojo chapulín quemo desde los catorce y no conozco nadie de mi ring cara de cachorro como sin fin se me cierra el ojo solo veo un chin yo nunca he ido paquina pero por un porro pelota paquín tuve problemas con toda mi familia cuando se enteraron que yo quemaba tuve que echarle bastantes bolas pa que no pensara aunque eso me atrasaba soy un buen padre soy un buen vecino soy un tipo bien de mi mundra así que dejó el mejor que estaba encima de la fucking almohada munra que lo quise el hermano sub cero seguramente munra dímelo brunli lánzate latte lánzate déle, manó, brunli háblele smoking 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 ¡Suscríbete!